No pudo más De tanto sufrir por su hijo Hoy se acaba de marichar Y habrás quedado conforme Y ya me acabas de quitar Lo más sagrado del mundo Hoy se acaba de marichar Lo más sagrado del mundo Hoy se acaba de marichar ¡Árale pues! Compárense estilito Que viene arrasando, ¿verdad? Vamos a cambiarle un poquito el ritmo Para que no se nos duerma Por ahí le damos chance Por ahí le compara Benito Que cambia de acordeón, ¿verdad? Este estilito viene arrasando Por ahí en esa área de Dallas, Texas Más o menos, ¿verdad? Pues lo que dicen supuestamente, ¿verdad? Tú sabes, Fabián, tú sabes También el morrito sabe ¡Árale pues! No, pues allá vive Tampoco no Panito, todo sabe No A mí se me hace que sí Vamos a ver compara El estilito que viene arrasando Es todo Los queremos ver zapatear, ¿eh? No más que no se nos asusten, ¿eh? No se nos asusten ¡Órale pues! Con mucho cariño Esto que lleva por el nombre El Polvorete Para toda la raza Que nos acompaña esta noche Véngase a la pista Échale con esto que dice Quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo Raca-tapuchinchín Raca-tapuchinchín El gallo sube Saca su polvorete Raca-tapuchinchín 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 Y se sacude Raca-tapuchinchín Raca-tapuchinchín Y se sacude Raca-tapuchinchín Y se sacude Raca-tapuchinchín Que no hay gavila, que a ti te coma Que no hay gavila, que a ti te coma Y así suena mi vencedor, oiga Vámonos pues, por ahí estuvieron compadre Ese mere que tenga, ¿verdad? Vamos a ver compadre, continuamos con las viejitas Porque sabemos que son las bonitas, ¿verdad? Esta noche la queremos hacer eterna para cada uno de ustedes Especialmente para la linda quinceañera También por ahí para nuestro compa Javier Urias, hombre, gracias De antemano ponés a cordial invitación A ser parte de este evento bonito Este evento privado Por ahí la familia Urias, ¿verdad? La linda quinceañera Vamos a ver compadre Antes decía el jefe Esta noche la quiero hacer eterna Vamos a ver, véngase a la pista compadre Con esto que dice, las noches eternas Y dice Hoy no más Hoy para Don Parón Su querida esposa Y el tremendo Kisi Y su esposo Qué eternas son mis noches Qué lenta es mi agonía Qué triste vida mía Vivir pensando en mí Porque sin la esperanza Mi vida es un tormento Y cruel mi pensamiento Agranda mi sufrir Como esas golondrinas Buscando primavera Así ni hechizarán Un día dijiste Y a tu Te fuiste de mirado Y volaste para siempre Y solo me has dejado Recuerdos de tu amor Ay, ay, ay No, que no, compadre bandido Decías que no Y hasta la trompita alzaba Qué eternas son mis noches Qué triste es mi estrella Qué grande desconsuelo Saber que te perdí Quisiera ya olvidarte Borrarte para siempre Pero es en vano empeño Que yo te olvide a ti Como esas golondrinas Buscando primavera Así ni hechizarán Un día dijiste Y a tu Te fuiste de mirado Volaste para siempre Y solo me has dejado Recuerdos de tu amor Marla Paz, compadre Síguele bailando Esta canción por ahí Nos abrió bastantes puertas Una composición del gran señor Noel Sainz Hay para Sammy que le gusta bastante También para Para Izzy también que le gusta Una de sus canciones favoritas Síguele bailando Esto que lleva por nombre La de hoy la vi, ¿verdad? ¿Por qué será que las mujeres Nos tratan así? Y no hasta para acabarla Nos pasan el novio por enfrente ¿Cómo la ven? Hijo de eso Esa sí es una daga Échale, compadre con esto que dice Hoy Hoy la vi, dice Hoy la vi, dice Hoy la vi, dice Hijo del brazo del que dice Y que su esposa es muy feliz Lo pude ver en la sonrisa de su rostro Hoy la vi, fue difícil aguantar mis sentimientos Sentí morir al ver de nuevo A quien amo por tanto tiempo Hoy la vi, iba tan linda, se miraba tan hermosa Alguna vez en mi jardín fue linda rosa En mi brazo se azulado fui feliz Hoy la vi, y el corazón me reprocheaba su partida Y sé que aún uno se ha repuesto de la noche Saber que un día fuera mía y la me ríe Ay, 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 ay Viven, chele bonito, viven Viven, viven Viven, viva, viva Oye, fue difícil aguantar mis sentimientos Sentí morir, hablar de nuevo aquí en tanto tiempo Hoy la vi y el corazón me reprochaba su dormir Dice que aún no se ha repuesto de la vida Saber que un día fuera mía y la perdí ¡Sale! ¡Hora le pongo para arriba de cumbia, cumbia, cumbia! Me alejaré, compadre Porque ya no quiero estar aquí O mejor dicho Mejor dicho, buscamos a las chiquitas babies No se crean, no se crean ¡Échale, compadre, con esto que va por nombre me alejaré! Yo voy a ver a mi amorcito para saber Divisando en el pueblito se pude ver Para saber si ella me quiere, yo caminé Pero si tiene otros quereres, me alejaré Me alejaré, porque sin su querer yo no valgo nada Le pido a Dios que cuando llegue yo no me encuentre casada Me alejaré, porque sin su querer yo no valgo nada Le pido a Dios que cuando llegue yo no me encuentre casada Y ojalá que no, chiquitita Ojalá que seas libre como la paloma Yo voy a ver a mi amorcito para saber Divisando en el pueblito se pude ver Saber si ella me quiere, yo caminé Pero si tiene otros quereres, me alejaré Me alejaré, porque sin su querer yo no valgo nada Le pido a Dios que cuando llegue yo no me encuentre casada Me alejaré, porque sin su querer yo no me encuentre casada Me alejaré, porque sin su querer yo no valgo nada Le pido a Dios que cuando llegue yo no me encuentre casada Me alejaré, porque sin su querer yo no me encuentre casada Vamos a ver, compadre, síguele bailando, síguele bailando, siga gozando Esto que lleva por nombre era el vestidito rojo Y es que hay unas cuantas, eh Vamos a ver Síguele bailando, sigue gozando Año 1984 aproximadamente Corría con esto que dice Oye reina de mi vida Mira yo te quiero a ti Oye reina de mi vida Mira yo te quiero a ti Con el vestidito rojo Cuando yo te conocí Con el vestidito rojo Cuando yo te conocí Míralo, 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 míralo Los voces Y esos cueros Yo recuerdo aquella fecha Que jamás olvidaré Yo recuerdo aquella fecha Que jamás olvidaré Ese 28 de junio Que siempre recordaré Ese 28 de junio Que siempre recordaré Míralo, 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 mítelo Hijo fecha Míralo, míralo, mítelo Yo recuerdo aquella fecha que jamás olvidaré Yo recuerdo aquella fecha que jamás olvidaré Ese 28 de julio siempre recordaré Ese 28 de julio siempre recordaré Voy Suavecita humildad Arriba de conmigo, pare Es todo Continuamos con más ambiente musical para todos ustedes Los que se encuentran bastante activos Hombre, qué bonito se ven bailando por ahí Vamos a mandar saludos cordiales de nuevo para la linda quinceañera Para la familia Urias, hombre, también por ahí La familia Galindo que nos acompaña esta noche, ¿verdad? Hay la familia Hernández también La familia Granados, la familia García La familia Maes Ahora después vamos a cambiar un poquito de ritmo Una de las canciones de por allá del 79 Bien viejita, a los que les gusta bailar de cachetito en cachetito, mi primo, ¿verdad? También se vale, ¿verdad? ¿A poco no? Para todos los enamorados Aunque la letra Bueno, pues dice Algo distinto, ¿verdad? Pero bueno Las del 79 todas son perronas Y con todo respeto, ¿verdad? Vamos a cambiar esta canción Esta canción que lleva por título El Nombre de Falsa De por allá de los 70, compadre Suéltela, Benito, con esto que dice ¡Ay, ay, ay! Quisiera llorar en otras gotas El alivio El alivio El cruendario que fue en baño Me pausará En el alivio En el alivio En otras gotas El perfume Tendría cada tristeza Encontré Que también Que ya es mentira Ni fingir Como tú Lo hacías conmigo Finalmente Comprendo Que en la vida Todo es falso Pero tú Pero tú Eres Mucho Más Ay, ay, ay ¿Por qué le tienes que pagar? Si yo todo lo quiero Es entregado Mi corazón Que también No, 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 no lo quiero Y no, 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 no No, no, no Y fingían como tú lo hacías conmigo Finalmente comprendo que en la vida Todo es falso, pero tú eres mucho más Algo que por ahí estuvo en la primera producción El Conjunto Vencedor, ¿verdad? Fue el gran señor Corneño Reina, que en paz descanse De por allá de nuestro México lindo y querido, ¿verdad? Uno de los mejores, esto que lleva por nombre me caí De la nube con Parayet se le dice Me caí de la nube que andaba Como a veinte mil metros de altura Por poquito que pierdo la vida Esa fue mi mejor aventura Por la suerte caí entre los brazos De una linda y hermosa criatura Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconderme llegó Me colmó todo el cuerpo de besos Y abrazada conmigo yo Preguntaba que yo le dijera Qué personalidad ya mi aventura No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta Y tirarme a matar de verdad Y olvidar a una ingrata perdón Que en mi cara me supo engañar Oye, lo más compadre Y donde andas listo a mí No le pude decir nada, nada No le pude decir nada, nada En mi cara me supo engañar Oye, lo más compadre Oye, lo más compadre Oye, lo más compadre Pobrecita mi comadre Mala suerte le tocó Mi compadre no trabaja Desde que ella se casó Desde que ella se casó Mi comadre lava y plancha Para así los dos comer Y le grita a mi compadre Y le grita a mi compadre Hermuenza me has de tener Levántate víboros Desenrózcate que es muy tarde Anda y busca un buen trabajo Si quieras no por tu mami Levántate víboros Desenrózcate que es muy tarde Anda y llévame esta ropa Que te pague mi compadre Pobrecita mi comadre Mala suerte le tocó Mi compadre no trabaja Desde que ella se casó Mi comadre lava y plancha Para así los dos comer Y le grita a mi compadre Verganza me has de tener Levántate víboros Desenrózcate que es muy tarde Anda y busca un buen trabajo Si quieras no por tu mami Levántate víboros Desenrózcate que es muy tarde Anda y llévame esta ropa Que te pague mi compadre Que te pague mi compadre Con permiso Regresamos Regresamos Música Y Jajaja Que te pague mi compadre Que te pague mi compadre Y apague mi compadre Que te pague mi compadre Vamos a ver por ahí Una burrita orejona compadre Para toda la raza Cambiarles poquito el estilo ¿Verdad? Vamos a ver compadre Con mucho cariño ¿Verdad? El estilito que viene arrasando Compadre Vamos a ver Échale con esto que dice La burra La burra orejona Y dice No que no compadre Decías que no Yo tengo una burra Que es muy orejona Que tiene la rienda Y es muy amachona Que tiene la misma mirada que tú Y a veces rebuzna igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebuzna igualito que tú Échale Échale Que cuando se amacha sacó mi pistola Y si no camina en el cartón Que tiene la misma mirada que tú Y a veces rebuzna igualito que tú Que tiene la misma mirada que tú Y a veces rebuzna igualito que tú Y a veces rebuzna igualito que tú Y a veces rebuzna igualito que tú Ándele Ándele Que cuando se amacha sacó mi pistola Y si no camina en el cartón Que tiene la misma mirada que tú Y a veces rebuzna igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebuzna igualito que tú Échale Échale En las dos orejas tiene garrapatas Y tiene cuanetas en las cuatro patas Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebuzna igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebuzna igualito que tú Y nos vamos Con mi burrita orejona Continuamos Esta canción que lleva por nombre en cada vida Para que sigan recordando sus viejos tiempos Aquí con el colega Larry Muy cariñosamente para todos ustedes Esto queda por nombre En cada En cada vida Y dice ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llegaste a mi alma como un cero El alto cielo me vi caer Y me llenaste del pensamiento De dicha encanto linda porque No seas que ingrata luz de mis ojos Que ya por siempre mi alma estará Que ni la muerte si ahora llegara Que este momento lo arrancará ¡Ay, ay, ay! ¡Verdad como te quiero! ¡Y tita! ¡Ay, para Aron García! ¡Saludos cordiales, prima! ¡Ay, ay, ay! Si puedes darme de tu cariño Lo más pequeño que exista en ti Una amigada como a un bendigo Seré dichoso, seré feliz No seas que ingrata luz de mis ojos Que ya por siempre mi alma estará Que ni la muerte si ahora llegara Este momento lo arrancará Pero le ves, compadre, el ritmo de cumbia Échale, compadre Vamos a hacer menos la canción que dice Como en la primavera Ahora le puedes Le atinamos, primo, ¿verdad? Ahora le puedes Ahora le puedes Ahorita nos lamentamos Compadre esto que dice por nombre Como en la primavera La primavera va, si viene, si dice Échale, échale Viste para mí Como en la primavera Como en la primavera que se va Y me deja saltar Recuerdo que un amor que no venía Como a ti En estos ruegos Luego te acordarás de mí Ya no me importan Tus desprecios Te seguiré queriendo hasta morir Ay, para Alexia Unías Que se escuche el grito para la quinceañera Es todo Esté para mí Como en la primavera que se va Y me deja saltar Te acuerdas de un amor que no vendrá Oye En estos tristes ruegos Luego te acordarás de mí Ya no me importan Tus desprecios Te seguiré queriendo hasta morir Párale pues Continuamos con más amigas Esto que va por nombre Por tu cariño Recordido El 79, ¿verdad? Siganle, compadre Con mucho cariño Esto que va por nombre Por tu cariño Y dice Con interés de conquistar tu cariño Voy a cantarte Esta humilde canción Solo así puedo decirte lo que siento Pues no he podido Cuando contigo estoy Toda la noche sueño con tu cariño Pues en los sueños Pues en los sueños Te estoy queriendo más Si estoy despierto Señor Se largo el tiempo Le pido a Dios Me haga un sueño Que no Si concediera mi Dios Si concediera mi Dios Lo que le pido Tú y yo gozaríamos de felicidad Pues yo te quiero Estoy bien convencido Y me alegro Y me alegro con gran sinceridad Toda la noche sueño con tu cariño Toda la noche sueño con tu cariño Si estoy despierto Si estoy despierto Si me hace largo el tiempo Le pido a Dios Que haga un sueño Si concediera mi Dios Lo que le pido Tú y yo gozaríamos de felicidad Pues yo te quiero Que estoy bien convencido Dímelo claro Con gran sinceridad Está en mi propia cara Coqueteaba su vida Que se da en mis espaldas Que yo preso por ti Unos guardias me han dicho Que tú ya no has perdido Ya ni te acuerdas Lo que hiciste de mí Que rumbo tomaste mi vida Que puerta a tu paso se agría Que luna se oculta angustiada Oyendo tu nombre Y oyendo tu voz Que labios Que labios te cierran Los ojos Los ojos Que a veces se ven A un horas Que son Cuñaladas Que no matan Pero sin Tu maldito querer Ay, 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 corazón Que rumbo tomaste mi vida Música Que puerta a tu paso se abría Música Que luna se oculta angustiada Que no matan Que no matan Pero sin Tu maldito querer Música Música Dejé mi ranchito Dejé mi ranchito triste Y abandonada Y a mi lavar Música Allí no pasé los años Allí encontré a mi primer amor Allí encontré a mi primer amor Música Música Corazón al que te vas Para nunca volver Música No me digas adiós Música 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 Ay, 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 chiquitita Música Y así suena mi vencedor Oiga Música Música Abrazo al que te vas Para nunca volver Música No me digas No, no me digas jamás si no quieres saber De la ausencia a lo normal y a los ojos negros Que me embrujaron con su mirada Si nunca nos hubiera visto No fuera causa de mi pena ¡Ahora pues compadre! Sigue levantando, sigue votando esta noche Esta noche de ustedes, muy cariñosamente para toda la raza que nos acompaña esta noche Saludos cordiales Las veinte novias compadre porque las traemos No hay para el Gordo Venegas, hombre, saludos cordiales ¡Eh! ¡Echale! Hay para Semi, para Martín Carrasco y su querida esposa Nero ¡Saludos! Las veinte novias compadre porque sabemos que todos O uno que de otro, ¿verdad? Tienen más de una ¡Échale compadre con esto que dice! Todo el mundo en la pista dice, dice, dice Vamos a ver, Fabián Tengo mente no me hazaquí en este pueblo Y todos los días voy a recorrer Tengo mente no me hazaquí en este pueblo Y todos los días voy a recorrer Agarro la cañanaba hasta que llego a la zapata A mi luna es tan puesta de fiesta Que llego a contar mi chata Por la pena os haré ni ver la que quiero Y de ahí me toca ir hasta la madera Así me lo paso con mis veinte novias Todo el santo día puro corretero Y como la ves, Fabián ¿Somos golosos o no? ¡Yeah! ¡Es todo! Tengo mente no me hazaquí en este pueblo Y todos los días voy a recorrer Tengo mente no me hazaquí en este pueblo Y todos los días voy a recorrer Agarro la cañanaba hasta que llego a la zapata Y camino las tantas cosas hasta que llego a contar mi chata Por la pena os haré ni ver la que quiero Y de ahí me toca ir hasta la madera Así me lo paso con mis veinte novias Por el santo día puro corretero ¡Ándele! Y seguimos el ritmo de cumbia Síganle bailando Síganle bailando esta canción Se la quiero dedicar por ahí a todas las A toda la raza De las cumbias francesas Porque son las que les gusta de verdad Recordando el viejo pasado de las viejitas Porque son bonitas, ¿eh? Gracias Síganle bailando ahí para Alexia Saludos cordiales Que se escuche el grito para la quinceañera ¡Es todo! ¡Vamos a ver! ¡Échale! A ver si nos sale ¡Órale pues! ¡Vamos a ver compadre! ¡Échale con esto que dice! ¡La cumbia! ¡La cumbia francesa! ¡Dice! ¡Oye nomás! ¡Que las cumbias románticas del conjunto vencedor! ¡Este es para ti chiquitito! ¡Vamos a ver! Cuando en tus ojos me... A ti es la primera vez Llego en todo mi ser Una ansiedad No le puedo explicar Es un sentimiento hermoso hacia ti Será o será el amor Que por primera vez llegó Cuando llegaste tú, en ese día todo cambió El día que me dejes de amor, yo no sé qué de mí hice A ti me acostumbré, a tu forma de amar No me puedo explicar, es un sentimiento hermoso hacia ti Será, será el amor, que por primera vez llegó Cuando llegaste tú, en ese día todo cambió ¡Se le convina! El día que me dejes de amor, yo no sé qué de mí hice A ti me acostumbré, a tu forma de amar No me puedo explicar, es un sentimiento hermoso hacia ti Será, será el amor, que por primera vez llegó Cuando llegaste tú, en ese día todo cambió Será, será el amor, que por primera vez llegó Cuando llegaste tú, en ese día todo cambió Oh, no le puedes hacer para Reyes Guerrero, compadre, saludos cordiales Compadre, por ahí del 79, estas canciones que estábamos por ahí Vamos a ver, un servicio social por aquí De parte del papá, parece que una Denali Z71 Con placas JHB1029 Parece que está por ahí atravesada o algo Tienen que moverla por ahí O está, por ahí está encerrada, verdad Una Denali Z71, verdad Con placas JHB1029 Si son tan amables de por ahí de moverla Bueno, pues vamos a ver, compadre, del 79 Quiero recordar este tema y queremos que se vente un grito Esta canción, posiblemente una de las canciones más icónicas de por acá De aquel gran señor Que bueno, pues mi jefe, verdad Dejó muy perrona grabada esta rola Y bueno, pues para mí es un honor poder cantar estas canciones Compadre La comienzas tú en la acordeón con esto que dice Borracho, borracho y loco Oye nomás, chiquitita Nomás no chille, compadre En una mesa perfumada de rincón Están los vidrios de una copa que rompí Mi llanto amargo se confunde con el vino Pero qué importa mientras lo haga yo por ti Estoy bien loco aventando las botellas Me tiene miedo hasta el guardia de la ley Me estoy comiendo a puros besos tus retratos Y entre mis gritos el dolor y orojones Si has de negarme las caricias que te pido Me entrego el vino que también es un placer Ay para ti hermanita Que te quiero muchísimo Y qué bueno que Diosito volvió a cruzar nuestros caminos Ay, 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 ay Mi semi Dormí borracho y borracho después No sé si el sol se mete o acaba de salir Mis brazos tiemblan y mi vida se desgarran Es orientada sin saber a dónde ir Estoy bien loco aventando las botellas Me tiene miedo hasta el guardia de la ley Me estoy comiendo a puros besos tus retratos Y entre mis gritos el dolor y orojones Si has de negarme las caricias que te pido Me entrego el vino que también es un placer Bueno, pues compadre, síganle con el recorrido De las viejitas, compadre, porque son las buenas Y por qué sufrimos por las mujeres Ya sabes, compadre Sufro Y sufro por ti, verdad Mira nomás cómo me traen Échale, compadre Usted sabe, mi primo Es para ser, mi Galindo La familia Galindo, la familia Orías Que se escuche el grito El recorrido del 79, compadre Síganle con esto que dice Sufro Por ti, dice Montera para mi Barbie Montera para mi Barbie Mi corazón que te alejas de mí Mi corazón sufre por ti Mi corazón sufre por ti Espero en tu ausencia Tú pienses en mí Tu cara, tus ojos, tu voz Son la razón de mi existir Cuánto nos queremos los dos Si tú no vuelves Me voy a morir No sé si me recordarás Tú en mi corazón siempre estás Esperarías que tú regreses A decirte que te amo Ay, 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 ay Recuérdese Ay, para mi cuñado Jonathan Mariano Échale El 79 fue un año muy popular Y esta canción Precisamente Es de Nacho Galindo No supo No supo comprenderme la condenada ¿Verdad? Decía más o menos Recuérdese mi primo El 79 con esto que dice Ay, ay, ay Mi despreción novia Cuando más yo la quería No supo comprenderme Yo no me explico por qué Sería por mi pobreza O su maldito Porque me siento alito Yo nunca le parqué A Dios le estoy pidiendo Que se busque un apoyo Que sepa comprenderla Y que no sepa amar De lo que esté seguro Que le van a soñar No más pa' destrozarla Y la echan a volar Y hasta parece que andamos Enojinada Nos juramos amar Ante Dios Y ante un altar Cuando iba a imaginar Que ya me iba a despreciar Ahora que no comprendo Ya me estoy dando cuenta Que así como la quise Así la voy a odiar A Dios le estoy pidiendo Que se busque un apoyo Que sepa comprenderla Que sepa comprenderla Mente musical para todos ustedes Esta canción de por ahí Del año 1984 aproximadamente Una de mis canciones favoritas Y esta noche se la editamos Para todos ustedes ¿Verdad? Esto que lleva por nombre Compadre El Bohemio El Bohemio de Fisiori Dice Hoy no más Aléjate de mí No quiero que me quieras No soy yo de mi Y tú eres primavera Tú llevas en tu ser Pureza Día de veras En cambio Yo me pierdo Por cualquiera Aléjate de mí Y hoy nada Te convengo El mundo de ilusión Es todo lo que tengo Y en fin en el amor Lo traigo Diabolengo Rompiendo Corazones Me entretengo Yo todo lo que tengo Lo doy por las damas Y nunca me entretengo A ver Si me ama Les doy mi corazón Tan solo una semana Y luego sin rencores Dejo que se alejen Si les da la gana Ay, ay, ay Mira nomás Chiquitita Bohemio de afición Amigo de las barras De noche de timón Una perra sin amarra Delanto de lo peor Ni atrapa entre sus garras Si hay vino Si hay mujeres Y guitarras Me quito la camisa Como un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana mendigo Mi dicha y mi dolor A nadie se lo digo Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Esas malenas Compadre El tenorcito Órale pues Vamos a ver Compadre Esta que ya Los malditos celos ¿Verdad? Vamos a ver Compadre Darry Vamos a cambiarles Por ahí Con el tenorzote ¿Verdad? Órale Ya dijo el compadre Benito Vamos a usarlo Órale pues Le damos chanza por ahí Al compadre Larry Que se acomode Aprovechamos el momento Para mandar saludos cordiales Para la linda quinceañera Hay para mi compadre Javier Urias Saludos cordiales Muy perrona la fiesta Con todo respeto Gracias de nuevo Por la invitación Hay para Alexia Urias Hoy en sus 15 primaveras De parte de la familia Urias Gracias a todos aquellos Que ayudaron Y pusieron su granito de arena Para que esto saliera De lo máximo ¿Verdad? Órale pues ¿Cuánta gente celosa Se encuentra en este lugar Ahorita? Eh ¿Verdad? El celo es bueno Porque si no se cena Es que no se ama ¿Verdad? Órale pues Esta canción se titula Los malditos Los malditos celos Y dice Bueno más Echelen, echelen, echelen Ayer Al ver que te vi bailando Sentí deseos De no sé qué Pero al ver que te he hecho casos Bellita mía No te imaginas Lo que sentí Fueron Los malditos celos Los que me hicieron Tratarte así Pero al ver que en otros brazos Bellita mía No te imaginas Lo que sentí Yo sé que dije cosas Que no debí Y reconozco el trato Que yo te di Arrepentido vivo Por ser así Pero es que yo te quiero No más pa' mí Arrepentido vivo Por ser así Pero es que yo te quiero No más pa' mí Arrepentido vivo Y es el tenor, compadre Y es el tenor, compadre Fueron Pero los malditos celos Los que me hicieron Tratarte así Al verte en otros brazos Bellita mía No te imaginas Lo que sentí Yo sé que dije cosas Que no debí Y reconozco el trato Que yo te di Arrepentido vivo Por ser así Pero es que yo te quiero No más pa' mí Arrepentido vivo Por ser así Pero es que yo te quiero No más pa' mí Vamos a ver, compadre Vamos a cambiarles el ritmo Síguenle bailando Ritmo de cumbia Con esto que dice Me llevo a Malena ¿Verdad? Saca el tecladazo, compadre Muy cariñosamente Para todos ustedes Yo me llevo A Malena O mejor dicho A Lorena Vamos aclarando las cosas Síguenle bailando, compadre Con esto que dice Me llevo Me llevo a Malena Y dice Hoy Cuando yo me voy Me llevo a Malena Por eso la quiero Tinta a mi morena Y si ella no quiere Yo la he de seguir Pues yo sin sus besos Me sigo a morir Ella es una linda Niñequita bella Con su pelo largo Como una doncella Con esa mirada Y con su caminar Dime un todo a vuelta Y me pongo a temblar Chiquita Y hay Malena Por eso la quiero Y por eso la doy Con su movimiento Se oscurece todo Cuando ella me besa Y está junto a mí Siento cuchi cuchi Y me pongo a regla Estando con ella Y sacame el mundo Y con mi Lorena No a dolar ninguno Con esa moquita Desamoramiento Aquí con Lorena Me la llevaré Y dice Por eso la quiero Y por eso la doy Con su movimiento Y se oscurece todo Cuando ella me besa Y está junto a mí Siento cuchi cuchi Y me pongo a reír Y estando con ella Y se acabe el mundo Es con mi Lorena No hay dolor ninguno Con esa moquita Desamoramiento Aquí con Lorena Me la llevaré Y se acabe el mundo Y se acabe el mundo Sígale, sígale Seguimos al ritmo de cumbia No le pare, no le pare, no le pare Esta canción se la dedicamos a toda la raza del San Felipe Vamos a ver mi pollo Suéltala con esos cueros y dice Vamos a ir a esta pista ¡Esto! ¡Saludos mi primo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Continúo! ¡Saludale compadre! Vamos a ver, compadre Larry, esta canción es una de las canciones Que el hombre nos hacen gritar, ¿verdad? Vamos a ver Para José Urias, saludos cordiales, hombre Hay para Javier Urias también, ¿verdad? La familia Galindo La familia Navarrete también que nos acompaña esta noche Vamos a ver, compadre, vamos a cambiarles Hay para que puedan descansar un poquito Y bailen de cachetito en cachetito Vamos a ver, acompáñenme con esta canción Vamos a ver Decía La que iba a ser Espérate, compadre, espérate, espérate Esta canción Esta canción La que iba a ser Mi mujer Me cambió tan de repente Que no me explico por qué Porque miente así la gente Si apenas me dijo ayer Que no más a mí sería Qué demonios pasaría Qué demonios pasaría Yo no lo puedo entender Tal vez tiene otros motivos Al marcharse de mi lado Tal vez por otro cariño Me tocó el abandonado Pero que nunca quiera volver Por su bien A Dios le pido Si la miro frente a frente En verdad Que se arrepiente La que iba a ser Mi mujer La que iba a ser La que iba a ser Si la miro frente a frente También me tocó el abandonado Y me tocó el abandonado Y me tocó el abandonado Mi mujer Y me tocó el abandonado Me tocó el abandonado, pero que nunca quiera volver Por su bien a Dios le pido Si la miro frente a frente, que en verdad que se refiere Lo que va a ser mi mujer ¡Para la juez! No la traigo, pero se la va a deber Vamos a ver, compadre, con mucho cariño esta canción que lleva por nombre Hijo eso, él no te quiere, ¿verdad? Ahorita nos la aventamos, ya dijo Vamos a ver, compadre, de lo que por ahí encabezó la primera producción del Conjunto Vencedor, ¿verdad? Una de las canciones de por ahí de los ochentas, compadre, son las bonitas Para el Boss Man, saludos cordiales Por ahí uno de los grandes DJs también de la área, compadre Siempre un placer trabajar con el Boss Man, ¿verdad? Vamos a ver, compadre, suéltela con esto que dice Él no te quiere ir, dice Él no te quiere ir como yo te quiero Y solo puede darte falso amor Dejarlo si puedes, vida mía No dejes cagando a nuestro amor Si tú lo quieres demasiado Posible estoy pidiendo que demás Entonces yo me marcharé Pero mi amor lo dejaré Porque mi amor te pertenece a ti Y cuando cuenta tú te ves Lo falso que el otro amor es Recuerda que puedes volver a mí Y recuerda que yo siempre voy a estar aquí Y cuando quiera No te quiere como yo te quiero Y solo puede darte falso amor Y solo puede darte falso amor Y solo puede darte falso amor Y cuando cuenta tú te ves Lo falso que el otro amor es Recuerda que puedes volver a mí Continuamos Ando buscando una morena O mejor dicho una lorena Órale pues Ahí está, ahí está Órale pues Vamos a ver compadre Benito Eh Qué ole Es mágico lo hace Mágico, mágico Órale pues Esto queda por nombre buscando Una morena y dice Hoy no más Tiene mi voz, man Ando buscando una morena Que sea muy cariñosa Y que me quiera te verá Y yo también quererla mucho Y darle mi cariño También mi corazón Ando buscando una morena Que sea muy cariñosa Y que me quiera te verá Y yo también quererla mucho Y darle mi cariño También mi corazón Entonces le diré Adiós a mis amigos Adiós a las parretas Adiós a la diversión Porque con mi amor En una vida nueva No más para allá solo Será mi corazón Entonces le diré Adiós a mis amigos Adiós a las parretas Adiós a la diversión Porque con mi amor En una vida nueva No más para allá solo Será mi corazón Rulis, Rulis Ando buscando una morena Que sea mi cariñosa y que me quiera de veras Y yo también quererla mucho Y darle mi cariño, también mi corazón Ando buscando una morena Que sea mi cariñosa y que me quiera de veras Y yo también quererla mucho Y darle mi cariño, también mi corazón Entonces le digo Adiós a mis amigos, adiós a las parrandas Adiós a la diversión, porque con mi morena Quiero una vida nueva, no más para ya sol Será mi corazón Entonces le digo Adiós a mis amigos, adiós a las parrandas Adiós a la diversión, porque con mi morena Quiero una vida nueva, no más para ya sol Será mi corazón Adiós a mis amigos, adiós a mis amigos, adiós a las parrandas Adiós a mis amigos, adiós a mis amigos, adiós a las parrandas Para Fabian también, que le gusta bastante la canción esta Esta rancherita, verdad Que sigan bailando, sigan gozando Ya que estamos en el estrecho final Claro que sí Vamos a ver Hijo de tigre pintito, verdad Vamos a ver compadre No sé si se está cortando, verdad Está bueno o no Órale pues Vamos a ver compadre De por ahí las composiciones del gran señor Noel Sánchez Tocallado por nombre Hoy Hoy la vi compadre Y dice ¡Vamos a ver compadre! Hoy la vi Viva del brazo del que dicen que su esposo Es muy feliz Lo pude ver en la sonrisa de su rostro Hoy la vi Fue difícil aguantar mis sentimientos Sentí morir Al ver de nuevo a quien amé por tanto tiempo Hoy la vi Hoy la vi Y va tan linda Se miraba tan hermosa Alguna vez en mi jardín fue linda rosa En mi brazo se azulado Fui feliz Hoy la vi Hoy la vi Y el corazón me reprochaba su partida Y sé que aún no se ha repuesto de la vida Saber que un día fuera mía Hoy la vi ¡Vamos a ver compadre! ¡Vamos a ver compadre! Hoy la vi Hoy la vi Y fue difícil aguantar mis sentimientos Sentí morir Al ver de nuevo a quien amé por tanto tiempo Hoy la vi ¡Vamos a ver compadre! ¡Vamos a ver compadre! ¡Vamos a ver compadre! Hoy la vi Y el corazón me reprochaba su partida Y sé que aún no se ha repuesto de la vida Saber que un día fuera mía Y la perdí Ahora le parezco compadre Con esta canción nos despedimos esta noche Ojalá que nuestra música Haga su completo agrado Compadre esto que va por nombre Pa' todo Pa' todo el año Y dice ¡Ay, ay, ay! Cántela con nosotros Se vale gritar Por tu amor Que tanto quiero Y tanto extraño Que me sirvan una copa Y muchas más Que me sirvan De una vez Pa' todo el año Que me pienso Sería un bien Y que no lo acabas Si te cuentas Que me vieron Muy borracho Orgudiosamente Diles Que es por ti Porque yo Tendré el valor De no negarlo De no negarlo Por todo el mundo Por todo el mundo De no negarlo De no negarlo Y ese grito Ay, 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 ay Y el amor No me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor Mi dolor Y mi tristeza Porque sé Porque sé Que de este golpe Ya no voy A levantarme A levantarme Y aunque yo No lo quisiera Voy a morirme De amor Con permiso 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 Gracias.